Música Y bueno, véngase para acá, Maestro Raúl, acompáñeme Qué gusto tenerlo aquí, es tradicional, si se acuerda de su niñez y disfrutaba de algunos churritos Claro, definitivo, churritos, había otros que también hacía churros y hacía panuchos Y tacos de cochinita en la misma época Y te digo, es la primera vez que venimos al mercado pinozal y me sorprende que está todo muy bien a todo dar acá Muy bien, véngase por favor, ahorita, aquí está la gente trabajando, a pesar de la situación Mi hermano, ¿tu nombre? Hola, ¿qué tal? Omar Fernando Vidal Arjona Oye Omar, ¿recuerdas al Mago Chontá? Ah, sí, sí, ahí lo hemos visto ya en la televisión Hola, ¿qué tal? Ahora sí, saca los churritos, ¿no? Vamos a invitarle unos churritos aquí Porque, dice por acá que lo abrace Pero pues son tradicionales y venir a los mercados de Villahermosa, Tabasco Gracias Ah, cómo no, miren, cumple con lo de la sana distancia, con todo Maestro, agarre su servilleta Y ahora sí, maestro, como decimos en Tabasco Véngase para que no me le dé el ventilador Mátese solito Vente Angelito Ahí está Venimos aquí Toma campeón Éntale, ahí vamos La misma calidad Definitivo Bueno, ahí está En el mercado, claro Adelante, adelante Tómese una foto Miren, eso es lo bonito de Del maestro Raúl Que de pronto la gente se toma Una foto con mucho cariño Con nuestro artista Con el Mago Chontal Ahorita le voy a poner aquí tantito Muchas gracias ¿Usted creció con el Mago Chontal? Lo recordamos como siempre Desde la niñez Y hoy escucharlo en la radio Es una diversión ¿Cuál es su nombre? Señor Quiroga, sus órdenes Amigo mío ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez Que tengan que ver con el Mago Chontal? Arrayán Robotín Morrongo el Malo Y muchas cosas más Cuando de pronto el Mago Chontal Desaparece del medio artístico ¿Tú qué pensaste que había pasado con él? Estamos que no lo volvamos a ver Pero la suerte que hoy lo ve mi hijo Y muchas felicidades Excelente día Ama, te ama Amigo Que todo es el Chontal Que viene contigo Y con todos a jugar Felicidad Hoy vamos todos a sonreír Maestro Raúl Tabasco Y muchas partes de la República Mexicana Es rico en frutas y verduras Definitivo Y además la gente trabajadora Y aparte olvídate a cómo limpiar todo Primero comprarlo, traerlo Limpiarlo, acomodarlo Y cuando abren el mercado Que ya esté todo acomodado Y cuando te vas a quitarlo y guardarlo Exactamente Es el trabajo y el esfuerzo de nuestros paisanos y la gente de Tabasco Ahí saluden, ahí saluden a mi querido amigo Muchísimas gracias Véngase por favor ¿Hay pozol o no hay pozol? ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal amiga? Buenos días ¿Cómo le gusta el pozol? Normalito, sin nada Normalito Mi vida, prepárenme un pozol Bebida tradicional y típica Ven ese angelito Ahí está Mira ángel Ve para acá Se siguen tomando fotos con el mago Chontal Y eso es algo muy bello Y eso es algo muy bonito La dama desde lejos le tomaba fotos al mago Chontal Y le dije acércate hombre Voy a platicar con ella Tu nombre Foto Mariela Mariela ¿Qué recuerdos tienes del mago Chontal? Ay pues me gusta mucho la canción de Ven a bailar con el mago Chontal ¿Eras una niña cuando lo veías? Ah sí, una bebecita Y hoy que lo tienes aquí de frente ¿Qué te gustaría decirle? Ay pues que lo felicito Que me gusta mucho el programa que tiene los sábados Que le deseo mucha suerte Y que siga adelante con este programa Porque es un realce aquí para Tabasco Muchas gracias Muchas gracias No gracias, al contrario A nosotros nos da gusto que se acuerden de nosotros Claro, claro que sí mago Felicidades Muchas gracias Claro que sí Ya te vete, saludos Gracias mi amor Maestro yo creo que eso es lo que cuenta El cariño de la gente Definitivo amigo No hay otra cosa Que puedas caminar perfectamente bien Y que la gente se vaya recordando Me viste y ahora Mira ahí Ahora me ven mis hijos Ahora me ven mis nietos Y me escuchan ahora los sábados también Entonces eso Definitivamente no se paga con nada Maestro le invito a su pozolito Ay, ay, ay Mire que delicia Vamos a salud A brindar maestro Por muchos años De vida para usted Muchos años Qué me puedes decir El mago Chontal El mago Chontal es una belleza para nosotros Está echando ganas a la gente Claro que tiene que salir adelante Todos los tabasqueños En tu época de juventud Veías el programa Sí, cómo no Sí, cómo no Lo veía yo Lo veía yo Todo ese programa Todo lo veía yo De 10 años Sí Sí Lo disfrutabas Lo disfrutaba yo Cómo era el hombre Y qué me puedes decir del mago Chontal Que sigue igualito No ha cambiado nada ¿No? Nada ha cambiado Qué bueno Lo que estamos que más somos nosotros Y sigue igual, ¿verdad? Sí, claro Estamos igual Está igualito el hombre Vienes de Ciudad del Carmen Y el mago Chontal en Ciudad del Carmen Es conocido Conocidísimo Lo extrañan con su circo La verdad muy bonito El circo del mago Chontal Ahorita que lo vi Me lo reconocí ¿Tuviste la oportunidad De ver el circo del mago Chontal? Así es ¿Qué te pareció? A mí, bueno Y a los niños fantásticos Lo extrañan Porque todo lo que llevaba Los muñecos que ponían la entrada Y todo El trato Estaba muy bonito Muy bonito Un circo muy grande A ver Mucho gusto Que nos escuches Y qué bueno, ¿no? Por internet Lo escucho en Puebla Su programa A mí me encanta Sus rifas ¿Su nombre, señora? Ana ¿Qué me puede decir del mago Chontal? Me encanta A yo sí lo escucho por internet ¿De veras? ¿Pero ustedes desde Puebla? Sí ¿Y desde Puebla Escucha a un personaje de Tabasco? Sí Sí Porque yo soy de Tabasco Pero vivo en Puebla Me acuerdo de su conejo Del circo De sus programas en la radio De los concursos También en Notinueve salía Lo conocemos de siempre Pero nunca en persona Muchas gracias Felicidades por su labor Venimos a visitarles Al mercado Gracias ¿Su nombre, amiga? Aida ¿Qué me puedes decir? ¿Crecirse con el mago Chontal? Así es Los programas de radio De televisión El circo Llegó a nuestra comunidad Lo fuimos a ver El conejo Todas las labores altruistas Que ha hecho el mago Chontal Lo escuchamos en el radio Él es parte de Tabasco ¿Tu nombre? José Manuel Ortiz José, ¿qué me puedes decir? El mago Chontal Crecimos la década de la infancia con él El robotín El rabito El conejito Las canciones Un gusto verle Vimos Rongo el malo Un gusto verlo con vida Y que sé que tiene una fundación Muy importante Aquí en Tabasco ¿Su hijo creció con el mago Chontal? Sí, creció mi hijo con el mago Chontal Mis hijos Tengo tres hijos Y los tres veían el mago Chontal Y los tres veían con eso Antes de hacer tu tarea con eso ¿Ese era su premio? Ese era su premio Véngase por acá Miren Oye, es que qué padre Oye, con todo respeto ¿Cuántos años tienes? 39 39 ¿Y cómo te llamas? José Manuel Prat Oye, Chontal Mago Chontal Vea esto, por favor Dice la mamá Que a este muchachito El premio Para que terminara la tarea Era ver al mago Chontal Y sus amigos Excelente Así es Hace ya unos cuantos años Cállate No digas 30 años Oye, campeón Y ahora que tienes A este personaje enfrente ¿Qué te gustaría decirle? No, pues muchas gracias Por los años de infancia Que vivimos juntos con él ¿Te divertías con el mago Chontal? Muchísimo Lo esperábamos a las 4 de la tarde ¿Era no? A las 4 de la tarde De todos sus personajes ¿Cuál te gustaba más? Borrón, borradito No, el robotín Era el de los regalos ¿Alguna vez que hiciste Ir a buscar el secreto mágico? Lo fui a buscar Porque nosotros vivíamos En paraíso en ese tiempo Que cuando llegaban Con el circo paraíso Lo íbamos a buscar Nunca lo encontré Pero sí lo vivió ¿Creció contigo? Me da mucho gusto Además Un placer De poder saludarlos Ahora, ¿no? Oye Luisito Creciste con el mago Chontal Así es ¿Qué recuerdos tienes Del mago Chontal? Todas las tardes Esperándolo En los concursos En los parques Cuando te daban Tus dotaciones De mermelada yagual De los platanucos Y todo eso Oye hermano Y hoy que lo tienes En persona ¿Qué te gustaría decirle? No pues Yo más que nada Yo tengo Tengo la bendición De ser papá De un niño especial Y me da muchísimo gusto La labor que hace Él con los niños Con cáncer Y porque no Muchas personas Hacen eso Su nombre Josefina Sánchez Contreras Señora Josefina ¿Qué me puede decir El mago Chontal? Pues que tiene Una fundación Muy bonita Mire Ay mire Tómale ahí Tómale Maestro De pronto venir Venía aquí Lo acabo de quitar Porque ya lo estaban Rompiendo Mire Maestro ¿Qué opina De pronto El apoyo Y la unidad De la gente? Definitivamente Mira Cuando alguien dice Que el tabasqueño No es unido Cuando hemos hecho Los kilómetros De despensa Esto que se hizo Se rompió Queríamos juntar Tres mil Suplementos alimenticios Y se juntaron Más de diez mil Y cuando alguien dice Que el tabasqueño No es unido Le digo no Depende El tabasqueño Quiere saber A dónde se va Lo que colabora Que dónde se va Por eso en la fundación Los Ángeles No manejamos dinero En efectivo Sino siempre en eso Estamos informando En las redes Que no es Son los voluntarios Los que lo dan Sino es la ciudadanía Y de un kilómetro Cuando la despensa Sobrepasó Tabasco Fueron dos Tres Más de cuatro kilómetros Y este año Que no se pudo hacer El año que Que estamos transcurriendo Pero El tabasqueño Es unido ¿Cómo estás señor? Todos los dos Sábados Te veo ahí en televisión Muchas gracias Hoy le estamos haciendo Un programa especial Al Mago Chontal Ah que bueno Muchas gracias Soberano ¿Eres soberano o no? Me da gusto saludarle ¿Eres soberano o no? No Tu esposa Quiere a mi cullado Pedro Soberano Que falleció Pedro Soberano Me da gusto Sigue le echando los kilos Gracias Cuídese mucho ¿Cómo ha estado usted? Bien gracias a Dios ¿Cómo se llama? Hilario Ramón Ballester Cuídese don Hilario De Nacajuca Arriba Nacajuca Arriba Nacajuca Arriba Nacajuca De los camillones Chontales maestro Orgullo Me da gusto saludarle Gracias Hasta luego ¿Qué me puede decir del Mago Chontal? Pues lo admiro desde que estaba yo chiquito Veía yo su programa Y la verdad que tenemos muy buenos recuerdos de él Y verlo en vida Claro Es una alegría verlo también así en vida Es como volver a regresar a los tiempos atrás Y encontrar un artista que de muchos años Nunca me imaginé encontrarlo aquí en el mercado ¿Nunca lo habías visto en persona? No, nunca lo habías visto en persona ¿Y ahorita que lo ves que tal? No, pues bien La verdad que sí Me orgullé de encontrarlo Luisita, ¿qué me puede decir el Mago Chontal? Chulada Sí ¿Sí? Sí, muy bien ¿Vesiste con él? Más o menos Como son de la misma, ¿no? Sí ¿Qué te ha parecido que ha sido un hombre emblemático de Tabasco? Sí Sí ¿Sí? Que hace, o sea, que nos ha dado alegría Abusado que el Mago Chontal es casado, chicas, ¿eh? ¿Cómo lo, cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¡Pala, mecha! Muchas gracias Ahorita A ver, hermosa ¿Qué le quieres decir al Mago Chontal? Me da gusto verlo Por una gran fundación que hay Muchas gracias Y todos siguen después los carteles Los carteles Aquí está la prueba Sí, sí, sí ¿Cómo se llama usted, señora? Lorena Rosas Doña Lorenita ¿Qué opina del Mago Chontal? Es muy... Tiene buen corazón el Mago Chontal Muy buen corazón Porque es noble Por su gran fundación que tiene ¿Y usted lo apoya pegando el cartelón? Sí, sí, bastante No lo he quitado y me lo voy a quitar Eso mero Eso vale oro Muchas gracias Definitivo, definitivo Mira que cuando quisimos poner No poner mi nombre Fundación Los Ángeles del Mago Chontal Un amigo me dice Tienes que ponerlo Porque... Por el personaje Porque la gente te conoce Porque la idea era ponerle nada más Fundación Los Ángeles Y dice Si le ponemos Mago Chontal Ahorita Los que eran niños Ya son papás O son abuelos Entonces eso va a servir para muchas cosas Vengan amiguitos que ha llegado Chontal Vengan amiguitos que ha llegado Chontal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!